Perashah Nació año 5784 Hay algo curioso en la mitad de la Perashah Que justo después Que habla de la persona impura O de la persona leprosa Que tenían que salir del campamento O también después que habla sobre la mujer Zotah La mujer que se tenía sospecha Sobre si fue infiel o no Que se agarraba el nombre de Hashem y se metía en un vaso de agua Y esa mujer Lo tomaba Y si es que de verdad fue infiel Entonces la mujer acababa de explotar Pero si no Está escrito que tenía una bendición Porque No tiene que ver mucho con el tema Pero es sobre Lo que se habla sobre la mujer Zotah Que porque tiene una bendición Ya que a ver Fue una mujer que se metió con un hombre Ok no hizo nada Pero se metió en un cuarto con un hombre que estaba prohibido Entonces ok hizo mal Pero como que la Torah le quiso dar una bendición a esa mujer Ya que incluso que llegó el pecado Es verdad no hizo bien de meterse en la prueba Pero una vez que estaba adentro Y consiguió resistirse y no pecar La Torah le dio la bendición Eso es otra enseñanza que no está mucho relacionada con este tema Pero también es otra enseñanza Que incluso una vez que la persona la encuentra dentro de la prueba Dentro del problema Si la persona sale de eso Y no llega a pecar A caer en el pecado Eso la persona tiene que saber que tiene mucha recompensa también En los ojos de Hashem Después también habla del Nazir Que ya explicaremos más adelante Sobre qué era el Nazir Y después de eso La Torah nos cuenta Que ordenó a Hashem a Aron y a sus hijos A bendecir al pueblo de Israel Y esa es la famosa El ajá que tanto decimos Hoy en día En las tefilotas Los kuanim Y también la bendición que dicen los padres a sus hijos Los vienes por la noche En la mesa de Shabbat Y con eso la Torah nos enseña Que debemos pensar en cada individuo e individuo Y por eso los kuanim deben tener en mente A los más bajos A los que están afuera del campamento A los que hacen pecados Y por eso Aunque la bendición es para todos Pero está en circular Como se ha escrito Cada uno y uno Del pueblo Sin importar el nivel en el que se encuentre Y así también Como escuché Un diuk Un remes Que se puede ¿A qué se refiere esto? De lo que está escrito Así van a bendecir a Israel Quiere decir como que De esa forma De la que sea De la persona como se encuentre en ese nivel Así lo tienen que bendecir también No importa Y también como está escrito Que tiene que ser De Ahabá Con amor Que la persona tiene que amar A cada persona y persona del pueblo Otro punto Con respecto a la Aftarah de la semana Como hablamos en la Perashah Uno de los temas es Del Nadir Que Nadir era una persona Que decidió sobre sí mismo No cortarse el pelo No tomar vino Y no impurificarse con los muertos Y por eso En la Aftarah hablamos Sobre el nacimiento De Shimshon Agibor ¿Quién era? Shimshon Agibor Fue Nadir Desde que estaba En el vientre de su madre La Aftarah nos cuenta Sobre Manoah De la tribu de Dan Que su esposa El mensaje Que cada acción Que cada acción que hacemos No sirve únicamente Que en el momento de la acción Estemos bien Sino depende de la preparación Que teníamos antes Si estábamos puros En la preparación Y pensamos cosas positivas Va a provocar Que la acción Salga bien Y de buena forma Así como Un embarazo Si la mamá Está tranquila Y feliz Va a afectar También Que cuando salga El bebé También vaya A salir De forma mejor Cada acción Que hagamos Material o espiritual Tenemos que saber Que también El camino La consecuencia Que nos lleve A esta acción Tiene que ser De buena forma Otro tema De la Aftarah Al final De nuestra Aftarah La Torah nos habla Sobre los sacrificios Que trajeron Los presidentes De cada tribu Y aunque todos Trajeron el mismo Pero la Torah Lo repite Doce veces Dando la importancia De cada tribu Y tribu La enseñanza De esto Es que a veces Hacemos Cosas Que parecen ser iguales A las que hacen Nuestros compañeros De hecho Cuando hacemos Las mitos Todos hacemos La misma acción Y parece como Si copiamos A nuestros amigos Pero la Torah Se enseña Que aunque por lo exterior Parece lo mismo Que pareciera Como si se copiaron Pero en la parte espiritual Cada uno Y uno Es un mundo Diferente Cada uno Tuvo un pensamiento Diferente Y una intención Especial Y única Que no se compara A la que hizo Su compañero Por último Para terminar Con respecto A la bendición De los Kuanim Al comienzo Está escrito Hay muchas interpretaciones Sobre qué significa Y la más famosa Es que lo primero Que dice Que la gente bendiga Se refiere a que la persona Tenga sustento Que quiere decir Que te cuide Es Que no lo pierdas ¿Por qué? Que pedimos Que no se apagamos También Unidos Hablamos Hablamos Hablamos